La autoridad electoral es el órgano encargado de organizar y vigilar los procedimientos democráticos, así como resolver y perseguir conflictos electorales, un papel clave para el funcionamiento de la democracia moderna. Sin embargo, los árbitros electorales empezaron a acaparar reflectores por escándalos y señalamientos. En el caso específico de Oaxaca, la segunda sala unitaria especializada en materia de responsabilidades administrativas y combate a la corrupción, determinó inhabilitar por el periodo de un año, a la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y de la encargada del despacho de la coordinación administrativa, por incurrir en presuntos desvíos de recursos y la comprobación indebida de más de $19.975.000. Por su parte, la consejera presidente del IEPCO, Elizabeth Sánchez González, informó que continuará en el cargo, ya que la resolución no acredita que las personas señaladas hayan obtenido algún beneficio económico a su favor, tema que preocupa a representantes de partidos, ya que no es la primera vez que sucede. En el caso de la situación que estamos viviendo en el Instituto Estatal Electoral, es una situación lamentable la que está sucediendo y pues como árbitro tiene que estar y tiene que enfrentar de la mejor forma esta situación que estamos viviendo internamente. Para muchos, la situación interna del IEPCO resalta la necesidad urgente de transparencia y legalidad en los procesos electorales de Oaxaca y pone en duda la capacidad del órgano para conducir elecciones libres y transparentes. En lo referente al árbitro electoral federal, el INE reportó que ya se concluyó con la capacitación de las y los 1.247 supervisores y 1.478 capacitadores, con la finalidad de dar las herramientas para que puedan enseñar a las y los funcionarios de las mesas directivas de casilla, los cuales serán 53.478 personas, mismas que aún buscan completar la cifra ante la baja participación. La situación en Oaxaca se suma a una serie de escándalos en otros estados, por lo que vale la pena cuestionar si nuestros árbitros electorales se encuentran a la altura de la demanda de uno de los procesos electorales más grandes y complicados del país.